¡Vamos a ir a las mujeres! ¡Escuchamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Agua! ¡A la chica soltera! ¡Qué chico! ¡Carmen! ¡Se me metió la chica! ¡Se me metió la chica! ¡Sus effortate! ¡Carmen! ¡Se me metió la chica! ¡Clarmen! ¡Clarmen! ¡Escuchamos! ¡A la chica! ¡D chip! ¡A la chica! que no sabe cómo, a mí que no sabe ¡Ey! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver, pero me vieron returando! ¡El dolor, el dolor, el dolor! ¡Este es lo que nos hace que oscara! que es un caos de mi hijo, que es un caos de mi hijo, que es un caos de mi hijo. Carmen, mi mujería no se filina, no hay de falta de mi hija, Carmen, tú quieras de no, tú quieras de no, Carmen, tú quieras de no, tú quieras de no. Carmen, mi mujería no se filina, no hay de falta de mi hija, Carmen, tú quieras de no. Carmen, mi mujería no se filina, no hay de falta de mi hija, Carmen, tú quieras de no. ¡Vamos! Tú quieras de no, Carmen, ay, tú quieras de no, tú quieras de no. ¡Vamos! 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 Carmen, mi mujería no se filina, no hay de falta de mi hija, Carmen, tú quieras de no. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!